Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Otesanek. Resumen de Otesanek 2000. Dirigida por el cineasta checo Jamban Majer, Otesanek, también conocida como Gritty Guts, es una película de Tere surrealista basada en un cuento de Adascheco tradicional. Es una combinación única de fantasía, horror y crítica social que explora los límites del deseo, la maternidad y la naturaleza humana. Trama. La historia comienza con una pareja, Karel, Han Arl, y Boena, Verónica Ilkova, que lucha contra la infertilidad. Boena está obsesionada con tener un hijo, mientras que Karel intenta aliviar su dolor dedicándose a otras. Actividades. Un día, Karel talla una figura de un bebé en un tronco de árbol como un gesto simbólico para consolar a su esposa. Para sorpresa de ambos, Boena empieza a tratar al tronco como si fuera un bebé real, llamándolo Otesanek. A medida que su obsesión crece, algo extraño sucede, el tronco cobra vida y comienza a comportarse como un niño. Sin embargo, Otesanek es insaciable, y su hambre rápidamente se convierte en una amenaza cuando empieza a devorar no solo alimentos, sino también animales y personas. Mientras tanto, una niña vecina, Alka, descubre la verdad sobre Otesanek leyendo el cuento folclórico en un libro, pero los adultos desestiman sus advertencias. A medida que Otesanek crece, su apetito voraz se convierte en un peligro incontrolable para todos a su alrededor, incluyendo a Karel y Boena, quienes son incapaces de enfrentarse a las consecuencias de su creación. El clímax de la película es una confrontación entre Otesanek y los personajes humanos, con un desenlace trágico y oscuro que subraya la imposibilidad de satisfacer deseos extremos sin pagar un alto precio. Temas principales. El deseo y sus consecuencias. La obsesión de Boena por ser madre desencadena los eventos catastróficos de la película, mostrando cómo los deseos incontrolados pueden volverse destructivos. La maternidad y la paternidad. La relación entre Boena y Griega Otesanek es una reflexión retorcida sobre la maternidad, donde el amor se convierte en ceguera y negación. La crítica social. La película incluye sutiles comentarios sobre la sociedad moderna, como la alienación, la insatisfacción y los roles de género. El folclore como advertencia. Basada en el cuento checo tradicional, Otesanek reinterpreta la historia como una advertencia sobre los límites del control humano sobre la naturaleza. Estilo visual y narrativa. Han Van Maher utiliza su característico estilo surrealista, mezclando animación stop-motion y acción real para dar vida al monstruoso Otesanek. Los elementos grotescos y oníricos de la película intensifican su atmósfera inquietante. Conclusión. Otesanek es una película inquietante y profundamente simbólica que combina horror y humor negro para explorar los límites del deseo humano y la lucha entre la naturaleza y la civilización. Con su enfoque visual único y su narrativa provocadora, es una obra distintiva dentro del cine surrealista. Aquí tienes 10 curiosidades sobre la película Otesanek, Greedy Guts, 2000, dirigida por Han Van Maher. 1. Basada en un cuento folclórico checo. La película está inspirada en el cuento tradicional checo de Otesanek, que narra la historia de un niño de madera con un apetito voraz que devora todo a su paso, incluidos sus propios padres. 2. Animación stop-motion característica. Han Van Maher, conocido por su maestría en animación stop-motion, usó esta técnica para dar vida al monstruo Otesanek, logrando un equilibrio perfecto entre lo inquietante y lo grotesco. 3. Crítica a los roles de género y la obsesión por la maternidad. El director utiliza la historia para explorar temas contemporáneos, como la presión social sobre las mujeres para convertirse en madres y el impacto psicológico de estas expectativas. 4. Referencias al surrealismo. La película está profundamente influenciada por el movimiento surrealista, del cual Van Maher es un representante destacado. Los elementos absurdos y oníricos reflejan esta conexión. 5. Uso de elementos cotidianos para crear horror. Van Maher transforma objetos comunes, como la madera, en elementos perturbadores, destacando su habilidad para encontrar lo extraño en lo mundano. 6. El simbolismo del hambre. El insaciable apetito de Otesanek no solo representa el deseo literal de comida, sino también el hambre de afecto, poder y satisfacción en un mundo moderno que constantemente genera deseos insaciables. 7. Exploración de la infancia y la crianza. La película cuestiona la relación entre padres e hijos, mostrando una versión distorsionada y monstruosa de la crianza y la dependencia. 8. Influencia de Franz Kafka. La atmósfera opresiva y los temas de alienación en la película reflejan una influencia de las obras de Franz Kafka, otro ícono cultural checo. 9. Elogiada internacionalmente. A pesar de ser una producción de nicho, Otesanek fue elogiada en festivales internacionales de cine por su originalidad y profundidad, consolidando a Van Maher como un maestro del cine surrealista. 10. Metáforas sobre el consumo y la sociedad moderna. El hambre insaciable de Otesanek puede interpretarse como una crítica a la cultura de consumo, donde el deseo de más lleva a la autodestrucción. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis, y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo, y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima, y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.